Porque es que no me lo creo, chaval Lo tengo como, como, como pasto Mi pelo ¡No, no, no! ¡Ponte para ahí, Don Gómez! ¡Ahí está! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, corre! Güey, ¿se dan cuenta que El traje de la sirvienta, güey? Parece que tiene como la textura de Un creeper de Minecraft ¡Lo han logrado, chavales! Me spoilearon por ahí Por YouTube, güey, ¿quién fue? ¿El Guz, güey? ¡Hola a todos! Aquí estamos con un nuevo video de el canal Y bueno, pues en esta ocasión, como Estran viendo, gente, pues estamos en un nuevo video de Free Fire, el día de hoy vamos a estar Haciendo unas partidillas, gente Pero antes de eso vamos a Meternos a Lucky Royale porque voy a hacer Algunos tiros, gente Espero que ahora sí me toque por fin Esta skin que están regalando En esta ocasión Ya tenemos 121 De suerte, así que Pues a ver si nos sale ya Tengo, creo que, tiros de diamante Tengo 3 tiros de diamante Y tengo 10 tiros de De las armas Y todo eso, gente Así que, bueno, güey Vamos a darle Tengo 20 vouchers Para empezar Así que vamos a ir Leando de 10 en 10 Gente, no sé cuánto Me voy a tardar en salir Yo siento que sí me va a salir rápido Pero bueno Vamos a ver si nos sale En este primer tiro Que hacemos de 10, ¿no? Eh... Ok En el último, güey Uy, güey, está épico Que salía en el último, eh Vamos a darle otros 10 A ver si salen En esta ocasión, gente Vamos a ver si salen Estas cosas Vamos a ver si nos salen Nos salió Un airdrop Me gustaría que me dieran Scanner, la verdad ¿Qué es esto? O fogata, ok, ok Ok, gente Pues vamos a reclamar Nuestros premios Estos gratis Que nos van dando aquí No creo que nos dan Fragmentillos Y más voucher Eh... Ok, 5 fragmentos Otro voucher Y otro voucher Se buguea, güey Se traba esa cosa Y me sigue saliendo Que tengo vouchers Cuando en realidad no es así Vale, ahora sí tengo 4, güey Ahora está bien Así que vamos a darle Estos 4 tiros normales Y después Si no nos salen Estos 4 tiros Vamos a hacer Eh... Vamos a hacer los tiros Con las monedas Ya saben, gente Dejen su like Suscríbanse Si no lo están Si son nuevos por acá Eh... Que se agradecería muchísimo Vamos a ver si nos sale ya En este Vale, ok Vale, gente Pues vamos a hacer De 10 en 10 Voy a hacer Creo que unos 20 tiros Más con esto Aunque la verdad Es que quiero Que me salga ya Y siento que Si me va a salir En esta ocasión, güey Güey, que pedo Con nuestra suerte, hermano A ver 158 de look Y tengo 21 mil monedas Güey, o sea No sé si se dieron cuenta Pero como que aquí En la foto La skin, güey Se ve más narizona Que en la Que en la animación, güey Veanle la nariz aquí Y veanle la nariz Acá, güey Que pedo Me quedan 15 mil, güey Me voy a acabar Todas las monedas, güey Y no me va a salir Esta skin, gente Por fin, güey Ok, gente Lo hemos logrado Con 180 de look Pero se logró, gente Así que GG ¿Dónde queremos mandar? ¡Vamos a ganar esta partida! Es diferente, supongo Güey, se dan cuenta que El traje de la sirvienta, güey Parece que tiene como La textura de un creeper De Minecraft What the fuck Carnal Güey, pero el aceite de coco Yo creo que también sirve, ¿no, güey? Yo he escuchado que también El aceite de coco A lo mejor me lo voy a dejar Esecito a la noche, güey Porque es que no me lo creo, chaval Lo tengo como Como, como pasto Mi pelo ¡Ay! ¡Ay! ¡La concha! ¡La concha de su madre! ¡Ayuda, ayuda, banda! ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Ahí viene otro, güey! Ando bien malo, güey Ando bien maco Y siento como lagueado El Free Fire, güey Por alguna razón extraña, güey Del universo ¡Viene, güey! ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Ok! ¡Buena, buena, buena! ¡Buena! ¡Buena esa, perros! ¡Ah, güey! ¡Si me llevé la kill, güey! ¡Ese es el mejor! Carreando a la banda Carreando aquí a la escuadra de mancos Como siempre, como siempre Mi estimado Aquí andamos carreando a la banda ¿Qué estás jugando? Ando jugando Undertale ¡Ah, te la creíste! Ando jugando Free Fire ¡Sí se ve el juego, ¿verdad? Es que sí, güey Si me tocaras el cabello Sintieras que se siente como Un estropajo, güey, bien raro ¡Ya me lo quemo, güey! ¡Ah, chile, reca! Solo me baño y me limpio mi hair Con un shampoo cualquiera Después me echo condicionales Y solo eso Me seco con el pelo Con una toalla No toma más Se caga la verga Eso, puta Si me va a venar Un saludo ser Y mira, va a falta Es que todos los pelos Son diferentes, güey Fuera de pedo, güey Yo si no me seco El cabello Me queda de honguito, güey Y es una mamá Porque lo tengo demasiado Lacio mi pelo, güey Mi pelo es Extremadamente lacio, güey Yo creo que puedo Puedo peinármelo Sin secadora Pero sí necesito Un gelo así, güey A mí sí se me hace De honguito, güey Bien cagado Bien random Bien rancio, chaval Dicen que los shampoo Con acondicionador No son buenos, güey Porque Como los shampoo Con acondicionador El acondicionador No se aplica Según eso En las raíces Es malo Porque creo que Favorece la caída Del cabello Y más Lo voy a usar La secadora Pero con aire frío, güey Y el Juan Juegos fríos Hablando con él, güey Sí, todos los días, güey ¿Quedan 14 vivos? ¿What the fuck? Me voy a chingar Toda la squad ¿Qué queda, güey? ¡Qué pedo, guanaco! Mira, llegó mi amigo Guanaco, güey Saluden a mi amigo Guanaco ¿Qué pedo, pinche, guanaco? ¿Cómo estás, amigo, guanaco? Yo cuando voy al cine O algo me cagotean Porque traigo mi pelo así ¿Cómo, güey? ¡Feo! Si vas a una fiesta O algo ese Ok Pero es que Fíjate que Que yo Aunque use el aire caliente Y como Como cuando usas Aire caliente Para peinarte Y ni así Te queda tan chido El cabello, güey O sea, que Que aún así Se te cae el peinado Bien rápido Como hay que, güey Yo creo que también Tiene que ver Por lo de que Ya está todo maltratado ¿No, güey? Como ya está todo maltratado El cabello Pues Porque yo Ya cuando ya me quiero Seca el cabello Con el cabello así De maltratado, güey Ya me queda de la verga De todas formas No se queda el pelo así, güey O sea, ya Ya no sirve ¿Ciudad tu Instagram? Sí, güey Por supuesto No, no se preocupen Manda El Instagram ahorita es Ahorita es una red social Donde todos me tienen que seguir Porque muy pronto Ahí me voy a hacer Es la Va a ser la red social Donde voy a estar más activo Así que Vayan a seguirme Si no me siguen Y si ya me siguen Pues síganme siguiendo Pelos a mi despeinado A mí me gustaron Uy, ahí hay gente, güey A mí me gustan mucho Los estilos de pelo Semi despeinado, güey El chile Ay, no lo reviva Ratón Ponte para ahí, don Gómez Ahí está ¡Curre, corre! ¡Curre! 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 Se ve muy triste Que ayer me provoca orgasmo Ok, güey Ya está Ya está La vez que no me contestas En el lista Es que se me sube la fama, güey Se me sube La fama Ahí voy Un ratón Un ratón ¿Qué mataron ya, güey? No voy a creer Ay, hay una derriba, loco Me voy a escobullos Arbolitos Venga, 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 venga Venga, venga, venga Venga, 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 venga Ay, chavalín El pelo de CR7 Recans, que pex What's up? ¡Yoye! ¡Buya! ¡Compañero! ¡Yoye! ¡Yoye! Mi gente Lo hemos logrado Sea lo claro De ganar esta partida El día de hoy El día de hoy Vamos a bailar Vamos a bailar ¿Cuántos quiere, güey? 38 puntos Dice 4 kills, creo, güey Dime Así que ¡A cárate! ¡Gracias! ¡Hasta! Gracias por ver el video